El enemigo está aquí. ¡No! Hay una caja. ¡Allá! ¡Allá! Tengo un lejano. ¡Está solo ese! Pero... no. No hay que alocarse ahora. Tengo... Ahí está arriba, boludo. Oh, shit. ¿Por el arma ahí o no? A ver, ¿hay altura o lo...? ¿Había gente acá? Acá. Acá hay gente. Ok. ¡Qué loco! Entra. No. 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 ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde se tiró la caja de chapa? Sí. No. 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 Le he echado uno, le he echado uno Pero ahí todavía estamos, estamos tres equipos completos no... Si, si, si De acuerdo, llevo un poco bajo al lado He que un poco de allá Ya voy, ya voy, ya voy Eh, un poco de allá, ¿eh? Acá hay gente Ven, ven, ven Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué tal? Ah, ese es uno, se metió, se metió, se metió Ya se metió, se metió, se metió ¡Ah! 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 Tres Están tres Todo el equipo está ahí, eh Todo el equipo está desde casa Ahí está, haciendo estudo Ahí está, haciendo estudo Ahí está, haciendo estudo En la casa donde estábamos Te he podido cubrir en la casa, atrás Leでした Se metió Son ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buenas! 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 ¡Buenas!